Este 51, ¿no? Estamos siempre acostumbrados a decir que el Perú es un país de emprendedores, que tenemos una gran cantidad de emprendimientos, que muchos son exitosos, trascienden, llegan a perdurar en el tiempo y finalmente logran convertirse en grandes empresas, por ejemplo. Y algunos otros no, algunos otros se van quedando en el camino. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué razón estos esfuerzos, estos intentos, de los sueños de muchos, básicamente jóvenes, no ocurren? Es algo de lo que vamos a hablar con Mara Seminero, que está aquí con nosotros, ella es gerente de la Fundación Romero. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Hola, Mara, buenos días. Gracias por la invitación. Podemos saber, me imagino que es difícil saber cuántos emprendimientos se van quedando en el camino, pero sí podemos saber cuáles son las razones por las que estos sueños de los jóvenes no logran llegar a convertirse, pues, en realidades. Bueno, o sea, hay muchas razones desde la definición errónea del negocio, desde la falta de capital, ¿no?, que a veces, más que impedir que se desarrollen, lo que impiden es que crezcan más y que puedan generar recursos adicionales. Es por esta razón que en Fundación Romero, por tercer año, estamos lanzando una convocatoria denominada para quitarse el sombrero, que busca promover el emprendimiento juvenil en estudiantes de universidades e institutos. Y en respuesta a lo que nos preguntaban sobre las razones por las que fracasaban nosotros, lo que hacemos es evaluar un plan de negocios que exige una rigurosidad en la preparación, de tal forma que los análisis de mercado, análisis financieros, costos, estén bien analizados, bien aterrizados en la realidad, y que la viabilidad sea, digamos, de más o menos prevista. Exacto. De mayores posibilidades de que se... Bueno, van tres años. ¿Y qué los han encontrado en esos tres años, como la experiencia, digamos, qué constantes hay? Mira, hemos encontrado la participación, primero, de disciplinas diferentes a las tradicionales, ¿no? Inicialmente había mucha gente de economía y de administración de empresas, como una cosa lógica, respondiendo al sector negocios. Sin embargo, el año pasado y en la segunda edición hemos tenido sorpresas muy agradables, médicos, dentistas, comunicadores, educadores, postulando y ganando premios, ¿no? Además, ingenieros, por ejemplo, ¿no? Que no se quedan en la parte técnica. ¿Qué casos, por ejemplo, qué emprendimientos, qué tipos de negocios, por ejemplo, recuerdas que han sido...? Mira, me impresionó mucho, por ejemplo, el caso de la región Loreto, en Iquitos, que ganó dos premios en desarrollo de aplicaciones de aprendizaje en Internet. Y mira, este año se ha instalado en Iquitos, por ejemplo, una estupenda red móvil. Así que creo que va a ser una oportunidad para que estos emprendimientos se consoliden. Por ejemplo, aprendizaje a través de apps, de aplicaciones para tabletas y para teléfonos celulares. Y para enseñar temas de naturaleza de la misma selva. Otro tema que me impresionó mucho, por ejemplo, fue la de unos chicos de la Universidad Cayetano Heredia, que estudian una carrera exactamente, no sé cómo definirla, pero me parece que es como una administración de la medicina, que van a dar servicios de atención dental para personas de la tercera edad en su casa. Servicios ambulatorios, que es muy importante, que además creo que el mercado se puede ampliar para personas que no pueden salir de la casa, etc. Otra cosa importante, unos alumnos de un instituto de agricultura de la región La Libertad en la provincia de Otusco, una empresa para dar asesoramiento en el desarrollo agropecuario a los comuneros de Otusco. Entonces son como que ya el tema no solamente se circunscribe a áreas de negocios típicas, sino que ya el emprendimiento está trascendiendo a eso y es por una razón muy sencilla y muy lógica. El país como desarrollo económico está en otro nivel y también el tipo de emprendimientos son diferentes. No más rápido que nuestra propia capacidad para categorizarlo. No, sí, y además Armando, que en los años 80, 90, el Perú está en una situación económica no muy buena, entonces los emprendimientos respondían a la necesidad más que a la oportunidad. Hoy día responden a la oportunidad que dan algunas empresas estratégicas que dan, por ejemplo, en el tema de la libertad con la agricultura, con el desarrollo de la industria minera. También hay unos chicos de ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo que han propuesto un tema de endurecimiento de superficies que responde, pues, al tema de industrias que hay en la región. Entonces este componente de oportunidades en sectores estratégicos y de desarrollo de las regiones también nos ha hecho que la participación de las regiones sea mucho más activa. Bueno, uno asocia a la Fundación Romero con un conglomerado de empresas grandes. ¿Cómo es que se fijan en esos emprendimientos pequeñitos? No, mira, el Grupo Romero, que como tú sabes es uno de los conglomerados económicos más grandes del Perú, ha decidido enfocar sus actividades de responsabilidad social en la promoción de emprendimientos juveniles por una razón importante. El Grupo Romero es el resultado de un emprendimiento de hace 126 años cuando llegó un joven español a Catacaus, Piura, y decide emprender la exportación de sombreros de paja, toquilla, tejidos por artesanos en Catacaus. Y luego, con el correr del tiempo, apuesta por las oportunidades que va habiendo al algodón, a la industrialización del algodón, a la industrialización de los hilados de algodón, y enfrenta en el camino además muchas dificultades que ya son conocidas por todos, ¿no? Como la reforma agraria, etc. O sea que es como lo que le puede estar pasando a cualquiera de estos chicos que van a participar. Entonces la idea, y Dionisio Romero Paoletti lo decía en la clausura del año pasado del concurso, decía, ¿por qué no? Hoy día no están haciendo uno de los futuros grupos económicos del Perú. Entonces esa es la razón por la que el Grupo Romero cree en el emprendimiento juvenil y ve en el emprendimiento juvenil una oportunidad de desarrollo para los jóvenes y para el país. Ahora, pero entonces la ayuda es, imagino que no solo, vamos a decir, de asesoría, también tiene que ser económica. Claro, nosotros tenemos un fondo de 500.000 soles para darles a los emprendedores cuyos planes de negocios... ¿A cuántos? ¿A todos no? No, a todos no. El año pasado veníamos a 19. Nosotros no queremos categorizar en una cantidad para el primero, para el segundo, para el tercero, porque queremos evaluar los planes y además las etapas del concurso. El concurso tiene etapas que va requiriendo en cada etapa adicional información adicional hasta llegar a la final que es en Lima y la clausura el 17 de octubre. Ya, bueno. Buena noticia. Entonces, ¿cuándo es que pueden empezar a escribirse? ¿Quiénes son los que puedan participar? ¿Quiénes no? La plataforma, hay que entrar a la página web, todo es online, hay que entrar a la página web www.pqs.pe. Ahí están los formularios, todas las plantillas de los planes de negocio que hay que llenar. La primera etapa es a partir de ayer, primero de abril hasta el 11 de junio. Y, bueno, ¿quiénes pueden participar? Tienen que ser todos desde jóvenes, pero ¿hasta cuándo? Estudiantes de educación superior que estén en institutos técnicos o universidades y que tengan entre 18 y 35 años. Incluye, por lo tanto, estudiantes de maestrías. También. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas tardes por estar con nosotros. Bueno, así nos vamos, amigos, con nuestra información de los titulares. Gracias.